Pablo, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo estamos? María Mercedes, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Bien, bien. Cierto, tanto tiempo. ¿No te da la profesión que ahora sos abogado narco? Yo te conozco, lo conozco a Pablo Fleita de Mercedes, de la época de Ramoncito. Pablo, ¿qué pasó? Te acusan de que... Escúchame, contame esto que te hizo Gustavo Vera de la Alameda. Mira, primero te voy a dar mi opinión. Yo la verdad que el caso Loan es un caso que lo vengo siguiendo bastante de cerca, ¿no? Un tema especial de percusión. Ahora bien, yo vengo viendo que desde el mes de julio se transformó en una novelita todo este asunto, ¿no? Con esta tentativa por tratar de instaurar una suerte de idea que para nada tiene que ver, estimo yo, con la realidad. Y no solo eso, sino que a la vez, mirándolo desde afuera, ¿no? Porque yo no tengo nada que ver con la causa Loan. O sea, no soy abogado... ¿No participás? No, no, para nada. Y además, a ver... Es impresionante la cantidad de barbaridades que vengo observando desde aproximadamente el mes de julio. A ver, María Merced, yo no sé si vos notaste que encima... Fijate vos, si yo me voy a agarrar y me voy a meter en una causa como esta, en donde, en definitiva, el que entra en la causa termina baleado, como quien dice la cosa, ¿no? O sea, le pasó al doctor Monti cuando le hicieron todo ese tema del escrache, por decirlo de alguna forma, donde tuvo un encontronazo con la gente. Le pasó a otros abogados más de la defensa, le pasó a los abogados de la querella. O sea, todos los que aparecen en la causa Loan terminan siendo aparentemente unos delincuentes. No sé si... Esa es la impresión que me da este asunto. Y los profesionales no estamos para hacer reality show ni prenderse en novela como esta. Estamos para la cosa más importante, para trabajar y al evento es hacer nuestra profesión. Bueno, ahora, lo que me llamó poderosamente la atención siendo que, por ejemplo, mirá, para que vos tengas una idea, yo no soy abogado de López ni de la familia López, tanto es así que es cuestión de ver los reportajes anteriores en donde incluso el abogado de López ha salido a declarar, y lo digo ello como para que al evento un personaje de esta índole salga inferir una idea como esa, ¿no? Una idea por la que va a tener que responder judicialmente, porque en este momento justamente estamos en reunión acá con todo el bufet, justamente marcando los caminos a seguir. O sea que querellás a Gustavo Vera de la Alameda. Pero ni se quepa la menor duda, ni se quepa la menor duda. Y no solo eso, sino que también hay otro tipo de conductas que oportunamente voy a dar a conocer y que seguramente lo van a hacer pasible de otro delito conforme al cúmulo de pruebas que tengo. Porque este tipo de cuestiones no hay que permitir. La verdad es que no hay que permitir. Encima, te vuelvo a repetir, es impresionante la cantidad de guita, hablando en términos corrientes, esta gente está haciendo gastar al Estado Nacional, quien hoy en día en definitiva se ve obligado a desperdiciar sus recursos para tratar de ver si son ciertas o no todas las barbaridades que fueron diciendo a lo largo de esta causa. En tanto y en cuanto acá lo que importa supuestamente es logan, pero resulta ser que hoy en día el nivel de cosas que están trayendo a colación este grupo de gente hace a que la justicia esté dedicada a ver todas estas barbaridades que esta gente está haciendo. A ver, no hace muy mucho, 11 personas cayeron detenidas. O sea, la verdad que es una cuestión increíble cómo se entorpece la investigación, cómo se entorpece la labor jurisdiccional, cómo se entorpece una causa y cómo en definitiva se desgasta a la jurisdicción y encima, me refiero a cuando hablo de jurisdicción, hablo de la justicia. Y en definitiva cómo la cantidad de dinero y recursos empleados para este tipo de circunstancias que se vienen dando ya desde el mediado del mes de julio, ¿no? Por estas falsas ideas y cuestiones descabelladas que plantea cierto grupo de gente, como por ejemplo este personaje. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Horacio Ramírez Verdaguer es mi nombre. Sí. En el relato de Gustavo Vera, él cita el expediente, es decir, habla como citando textualmente lo que supuestamente dice el expediente. Lo primero que le quiero preguntar es si más allá de, no sé si esto tiene o no su secreto sumario, pero ¿puede alguien dirigirse abiertamente de la forma que lo hace Vera, citando así el expediente? A ver, escuchame una cosa. Si supuestamente, vamos a partir de la base, si supuestamente estás hablando de alguien que dice ser testigo protegido, no puede estar revelando quién es, como en este caso el mismo fue que se encargó de traer a la luz. Exacto. Entonces, punto dos, los expedientes son reservados, supuestamente ajenos a terceros. ¿Está? Sí. Y punto tres, hasta donde es de mi conocimiento dicho expediente, un expediente que está bajo trista reserva, razón por la cual bajo ningún punto de vista puede dar a conocer, para sí de hecho entorpecer aún más, las circunstancias que se están investigando en torno a esa supuesta declaración que yo la verdad, te soy honesto, dudo que haya sido así, porque la verdad es que a lo largo de todo este tiempo, ninguna de las manifestaciones que ha hecho este señor han sido ciertas. Alguna que otra la habrá pegado, pero la mayoría son ciertas. Y la desinformación, por decirlo de alguna forma, es impresionante. En todos lados instauró la idea de que supuestamente, por ejemplo, a esta gente de López, que el 12 de junio fue el procedimiento, el procedimiento que hizo el juzgado federal fue el 13 de junio, el mismo día que desapareció López. Hay 500 actas que dan cuenta de ello. Ayer estaba informando a los medios que dos personas declararon en el expediente de forma reservada. Eso es totalmente mentira. O sea, a ver, es impresionante. Yo creo que esta fue una buena oportunidad que ha tenido Vera para tratar de echar mano a la situación en la que hoy me encuentro. Por favor, no te olvides que yo hoy en día estoy en esto que se va a llamar la causa SOE, donde represento casi a la totalidad de las víctimas del extranjero, de Argentina, que obviamente acá hay corriente, no te olvides que dentro de poco es el primero del juicio oral que va a tener... Aquí hay corriente, sí. ...el personaje Leonardo Cosí Torto. Entonces yo calculo que Vera, aprovechando que justamente yo estoy expuesto de forma mediática por una causa, sobre... ...el personaje que se va a llamar la causa de la causa de las víctimas de las víctimas del extranjero. Gracias. ... ... ... ... ... ... ¿Cuál es el tema de los narcotráficos? 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 ¿Cuál es el tema de los narcotráficos?